Claro que sí. Para mirar amigo Johnny Phil, se viene esta primicia de la voz del gato Feri Navarro. Con mucho cariño para todos ustedes, la gente linda desde Ica, Perú. Aquí está esta hermosa melodía para decirte tu, tu, tu recuerdo. ¡Qué bonito esta gran primicia para ti, mi pibe de oro! ¡Feliz cumpleaños! Estoy solo con tu recuerdo y nada más, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Primicia, el gato Feri Navarro, tu recuerdo, pídelosí. Para ti, va Perú, el tibia de oro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Cariño, señor esposa, con cariño! ¡Buena, Maruja! ¡Marujita! ¡Ay! ¡Buena, René! Estoy solo con tu recuerdo y nada más, ¿dónde estás? Cuando te ríe, mi amor, si sabías que morirías sin tu amor, es tan triste al cesar que no me amaste, que tus besos, tus carichas fueron falsos. Para mi no, tu santo frías y tu calor, reviria este santo corazón, que te olvide que ya debes de existir. Y no puedes, ni no puedes, ni no puedes, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte, amor. ¡Aquí está la voz de Gato Feri Navarro, el pico, la jeterita de Ica, gracias, bonito el gato. Aquí está el gato, lo que caliente. Gracias, ahí está uno, se lleva un bonito recuerdo, ¿ah? ¡Claro! ¡Divi de oro! ¡Feliz cumpleaños, bien! ¡Cuál momento es fuerte, señor Batista, con mucho periós! ¡Yodipi! ¡Oh, mi amor nunca! ¡Díselo! Y solo por tu recuerdo y nada más, no te das porque te fuiste, mi amor. Salí de nuevo en día sin tu amor, tan triste al cesar que no me amaste, que tus besos, tus carichas fueron falsos. Y no puedes, ni puedes, ni puedes, ni puedes, ni puedes, olvidarte amor, olvidarte, olvidarte, amor. Esto es para ti, pibre de oro, en tus 18 años, monstruo cariño Señora Giovanna, Giovannita, 15 añitos Hoy estamos jovencitos, a Lujita Y está la marcialca, la señora Maruja, cariño Ay, Sao Ey, 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 para la piel Bueno, la piel Vamos a Colombia Díselo Y yo bajo tu recuerdo, mi mamá ¿Dónde estás? Porque me diste mi amor Están días que morirías sin favor Están días que estás, yo no te amaste Que tu beso, tu cariño, todo lo falso Ahora vino, disfrutas mías sin tu calor Yo le dije a este tono corazón Que te olvide y que me arregle de su vida Y no puedes, y no puedes Olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, amor Esto es para ti, Oni Pibre El rato ven y Navarro Desde Hico a Perú Cariño, la carretera se traga Así es Bueno, tibia de oro Por mi noche son tan frías sin tu calor Yo le dije a este tono corazón Que te olvide que me dejé de subir Y no puedes, y no puedes Olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte Amor, mi amor, amor Ay Salud, tibia de oro Está por votar un tío por siempre Cariño Capiente de Hico Oh, parece mi cumpleaños Ay Claro que sigue esta bonita primicia De la voz de Gato Feli Navarro Para decirte tu recuerdo Qué bonito para el gran vive de oro En el día de su cumpleaños De verdad nos pide grandes éxitos De la hier, hoy, mañana, diciembre Para Carol, de verdad Amiguita Carol Para Daniel Ahí está José Luis Sanyaco Qué bonito Ahí está la familia Primo Ahí está mi primo No sé, no veo preocupado ¿Qué pasaba ahí? Provecho, primo Gracias por ver el video.